Estimados amigos, muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros en Gerencia para Todos 3 de la Nueva Mágica 99.1. Que bien se siente. Hoy en nuestra sección Centros Gerenciales y Escuelas de Negocios está con nosotros una representante de ELIESA. Ella es la licenciada María Fernanda Padrón, quien es la gerente de Mercadeo de Educación Ejecutiva de esta interesante e importante institución. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, en primer término quisiera situar a nuestra audiencia sobre lo que es ELIESA. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ELIESA es el Instituto de Estudios Superiores de Administración. Somos una escuela de gerencia con la misión de formar líderes, bien sea profesionales o empresarios responsables que estén en la capacidad de contribuir con el éxito de organizaciones públicas o privadas. Estamos por cumplir 50 años y durante ese tiempo pues hemos estado ofreciendo de manera continua una oferta académica tanto en posgrados como en educación ejecutiva, que es el área en la que actualmente me desempeño y con una visión muy internacional porque operamos no solamente en Venezuela sino también en Panamá. Ahora bien, el IESA, un caso digamos de negocio también académico muy interesante. Quisiera que nos comentaras las certificaciones nacionales e internacionales que tiene el IESA porque hay diversas escuelas de negocio en el mundo, también en nuestro país. Pero ¿cuál es la ventaja del IESA y cómo el IESA obtuvo esas certificaciones internacionales que lo colocan en un nivel de reconocimiento mundial muy interesante? Bueno, justamente eso es parte de esa visión de excelencia que hemos tenido desde la fundación del IESA. Cuando el IESA se crea recibimos apoyo de las mejores escuelas de negocio a nivel mundial y eso se ha venido manteniendo al punto que, como tú bien mencionas, tenemos tres acreditaciones, lo que se conoce como la triple corona, que certifican no solo a la institución sino a sus maestrías. Y para que tengas una referencia, pues solamente 1% de las escuelas de negocio en el mundo cuentan con la triple corona y solamente siete escuelas en Latinoamérica, una de las cuales es IESA. ¿Cuáles son esas certificaciones? Una se llama AACSB, la otra se llama AMBA, que es la que certifica exclusivamente la maestría en Administración de Empresas y la tercera es EQUIS. Entonces lo que buscan estas acreditaciones es tener un estándar internacional que le permita al estudiante sentirse confiado en que está recibiendo la mejor educación de la mano de los mejores profesores, en la mejor infraestructura y con los mejores recursos. Yo me coloco en los zapatos de un profesional, por ejemplo, recién graduado. O un profesional también ya con cierta experiencia que decide realizar estudios, por ejemplo, de especialización o de posgrado. ¿Por qué debería escoger el IESA? Bueno, por una parte, tal cual como te comentaba, no solamente nosotros lo podemos decir nosotros sino que tenemos tres entes internacionales que lo están validando y también, por ejemplo, el ranking de la revista América Economía, el ranking latinoamericano nos ubica entre las 10 mejores escuelas de negocio de la región. En octavo lugar para las maestrías y en sexto lugar para educación ejecutiva. Eso por una parte. Por otra parte, pues tenemos una planta, un profesorado, que la mayoría tienen PHD y también una carrera profesional muy significativa. Hemos tenido profesores de renombre que actualmente siguen dando clases y bueno, ya a nivel ya, digamos, de satisfacción del cliente, pues lo que estamos buscando continuamente es medir y hacer ajustes para darle a los alumnos lo que de verdad quieren y necesitan. Muy interesante porque hay muchos profesionales que nos escriben a través de arroba, gerencia a todos y comentan, bueno, la inquietud que tienen de mejorar profesionalmente, de tener mejores oportunidades nacionales y también mundiales como gerentes y ejecutivos y la oportunidad de realizar estudios en Venezuela, estar aquí mismo y poder ingresar a una escuela de negocio de aprendizaje internacional. Es muy interesante, es una oportunidad interesante que tiene aquí nuestro país. Finalmente quisiera que nos indicaras las experiencias que han tenido las personas que han pasado por esos estudios de especialización o posgrado en el IESA, en su experiencia, el feedback que ustedes han recogido de esas personas que han participado en estos programas profesionalmente, en el punto de vista profesional. Bueno, lo que vemos, si hablamos de posgrado, de las maestrías, la mayoría, primero la tasa de exerción que tenemos es bajísima y eso quiere decir que la mayoría se quedan con nosotros y nos comentan al graduarse que ellos ven que hay un antes y un después del IESA y lo expresan así. Muchos ven que se les abren puertas laboralmente o académicamente, hacen un networking muy importante con sus compañeros, se les abren las puertas al mundo, como tú bien mencionas, tienen experiencias de intercambio internacional, alumnos de intercambio que vienen de otras escuelas y la posibilidad que ellos tienen de irse a otras escuelas y por la parte de educación ejecutiva, pues, tanto a nivel de grandes empresas que ya son clientes frecuentes, que nos contratan, digamos, los mejores anunciantes del país, como individuos que vienen una vez y dicen, oye, es que esto es una burbuja, y esta experiencia y esa yo la quiero seguir repitiendo y, bueno, de allí cada vez van pasando más tiempo con nosotros. Empiezan por un curso y terminan con un diplomado o con la maestría. Bueno, excelente. Muchísimas gracias a la licenciada María Fernanda Padrón por estar aquí en nuestra sección Centros Gerenciales y Escuelas de Negocio y, por supuesto, vamos a tener a Liesa con muchísima frecuencia aquí en nuestro programa de gerencia para todos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. Bueno, amigos, seguimos en nuestras próximas secciones comentando los hechos gerenciales de mayor interés en nuestro país. Continúen con nosotros. Gracias.